¡Ah! Ya está lloviendo otra vez, espero no se vaya la luz de nuevo. Ok, hola a todas, hola a todos, espero como siempre que estén super geniales y que sus colecciones vayan bárbaras y que cada pieza que consigan, bueno, que la disfruten al máximo. Es un gran consejazo que les doy. Esta vez presentándoles en sí cómo viene la caja principal dentro del pack de Guardianes de la Galaxia. Y como pueden ver, esta vez sí nos agregan algo super genial. Tan solo en blanco, las letras en negro, con la tipografía basada en los cómics. Y en la parte de abajo, algunas advertencias y algunas indicaciones extras. En la parte de un costado, bueno, tan solo en blanco, muy limpia, bueno, muy limpio el diseño. Más no la caja porque si de repente por ahí, por el traslado me imagino, o algunas cosas ya se ensució. Pero no está tanto, cheque por ejemplo aquí tan solo también, igual limpio Guardianes de la Galaxia. En la parte de abajo, igual indicaciones. Y de veras, siempre que veo las indicaciones, ah, miren, por ejemplo aquí dice Centro de Servicio para México. Nos ponen teléfonos, nos ponen principalmente algunos datos para... Bueno, sé que no lo están viendo, a ver ahí. Algunos datos especiales de Brasil, no sé, creo que no sé. No sé por qué nos ponen más recomendaciones de Brasil, pero bueno, saludos a Brasil. Bueno, ok, vamos a sacarla para que vean rápido. Es súper facilísimo. Y recuerden, este video, pues nada más voy a hablar de Guardianes de la Galaxia. Bueno, de este pack. Chequen, miren, bueno, vamos a ponerlo así para que lo vean un poco mejor. Están checando, miren, miren, hay papá, la portada de algún cómic por ahí muy genial. Y sí, aquí está Entertainment, Tierra del entretenimiento exclusiva. Edad de cuatro años, precauciones, Marvel Legends, todos los personajes con un bonito color, con un retocado sobre la portada. Súper, súper genial. Mejor imagen no pudo quedar en este pack. En un costado nos ponen a los personajes al igual. Están checando a Groot, Gamora, Star-Lord, Drax y Rockies Raccoon. O Rockies Raccoon, no sé cómo le digan de repente por ahí. En la parte de atrás, igual, liderados por el forajido aventurero Star-Lord. Estos héroes interestelares defienden el universo. La voy a bajar también igual para... Es que no tengo mucho espacio, no quiero que se vea muy feo el fondo. Pero aquí chequen, miren, 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 aquí está también Guardianes de la Galaxia en la parte de arriba. Marvel Legends. Y nos intenta poner la misma pose que la parte de enfrente, pero ahora con los personajes basados en este cómic. Igual ya lo había repetido. Advertencias, está súper genial. Miren, lo abrimos, me van a ver por ahí. Aquí está la otra parte. Bueno, aquí está. Aquí nos ponen igual la misma imagen principal, pero con los nombres de cada uno de los personajes. Por si de por ahí no alcanzan a saber alguno o a ubicar para los nuevos integrantes de Marvel... De Hasbro, de Marvel Legends. Bueno, aquí vemos a Rocky Raccoon con las dos armas. Es que por el brillo del foco, perdón, disculpen. Las dos armas, cómo está formado el paquete. Muy, muy, muy... Los colores, así, el morado. Algunas insignias muy geniales. Pero bueno, nos ponen a Groot en lo que es el... El cubo cósmico, las dos armas. Casi, casi, así como que en un orden conforme va cada personaje. Gamora, la cabeza extra. Su espada, a Drax con sus cambios extras de mano. Más sus armas, miren. Star Wars, bueno, ya lo había mencionado. Con sus dos pistolas, más el personaje y Groot. El pack, bueno, miren, chequen. Súper, súper, súper. Algo rapidísimo. Por ejemplo, en el de All New X-Men o All New X-Men, que creo que sería mejor pronunciado así. Estamos viendo que es el mis, 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 misérrimo tamaño. Chequen. Y de hecho, las proporciones y todo es igual. Hasta en los costados. Están checando. Y también tiene la forma o el mismo diseño que, por ejemplo, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Donde abre, súper genial. Miren, chequen nada más. Ay, qué paquetazos. Como que se quiere ir la luz otra vez de nuevo. Bueno, no se me ha ido la luz, pero sí se va a ir. Así es que chequen, miren, es idéntico. Ahora, por ejemplo, con una normal. Quiero que... Ah, me salió así como la R medio alemana. Miren, chequen. Están viendo el tamaño. Las cajas, súper fabulosas. Sí la especifique y sí hizo el intento el buen Fabián de intentar mandarme la caja. Primero me mandó las figuras y luego me mandó lo que es la caja. La muy, muy, muy íntegra. Y les digo, todavía viene con esta blanca. Híjole, se ve genial. Hubiera estado esta también genial. Con un detalle extra. Pero bueno, siento que aquí lo que valía mucho también era la caja. No tenerlas sueltas en este sentido. Por eso es que, como tenía este, dije, pues también quiero el otro que esté completo. Ok. Y bueno, antes de pasar a ya ver las figuras y hacer una comparación con el buen Chris Mick. No, no es cierto. Conmigo mismo. Con las dos series de lo que son las películas y lo que es esta misma. Quería comentarles algo rápido para que estén pendientes. El buen Fabián Hernández les va a regalar una pieza. Dark Devil. O Dark Devil, como le quieran llamar. El buen Fabián, él la va a poner. Yo voy a poner el envío. Ok. No sé si va a comenzar desde el video de Groot, del review anterior, hasta terminar la buff de Hall Buster. Que ya viene en camino. También ya viene en camino la de Rhino. O Rhino, como le quieran decir. Va a regalar entonces él, el Dark Devil. Les vamos a ir, hasta el final, hasta que arme la buff. O hasta que le haga el review de Hall Buster. Les voy a decir qué onda para que estén pendientes. Vayan a tener que ver todos estos videos. Lo que les digo, no sé si del video anterior. Yo lo voy a platicar con Fabián. Hasta, hasta el último. Así es que si se la quieren ganar. Tienen que estar pendientes. En el último video, les repito. Les voy a decir qué onda. Y yo creo, también en ese video les voy a decir. Si la respuesta o lo que vayamos a hacer. Va a tener que ser en YouTube o en el Guacamole. Para esto van a tener que estar suscritos al canal. Y mandarme una foto que están suscritos. Y agregados al Facebook, al Guacamole del NERF. Así es que como siempre, también el link está abajo. Tanto el link de ventas. Así es que muchísimas gracias Fabián por esto. Porque también es un apoyo al canal. Muchísimas gracias. Y a ustedes también como suscriptores. Y como integrantes de este grupo. Y que ven los videos. Así es que agradeciéndole a Fabián. Agradezcanle a Fabián por esto. Yo les repito, tan solo yo pondré el envío. A cualquier parte del mundo. Ok, así es que este concurso va a cualquier. No nada más a México, sino a todo el mundo. Pues bueno, ya, ya, ya. Así es que pasamos al siguiente punto. Con esta imagen que quiero representar. Bueno, a los dos universos. El universo en los cómics. Y el universo en las películas dentro de Marvel. Y también dentro de Guardianes de la Galaxia. Con estos moldes. Con estos personajes. Rompen un poco con los moldes. En la continuación que estaba llevando Hasbro. Donde nos ponían un personaje. Nada más cambiándole el color. Y con el mismo cuerpo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Aquí rompen el molde con lo que es Star Lord. Gamora y Rocket Raccoon. Hasta con Groot. En este. Bueno, sí lo hemos visto en algunas partes. Pero lo hicieron muy genial. Le pusieron muchísimo empeño a estas piezas. Tanto en los cuerpos. En las pinturas. Y en personajes creados. Por ejemplo, estos tres. Ya habíamos visto a Rocket Raccoon. Pero bueno. También nos agregan demasiados accesorios. Como por ejemplo. Una gran sorpresa con Gamora. Con una cabeza extra. Sin la capucha. Como lo vimos en el review. Nos agregan el cubo cósmico. Pero bueno. Para los que no lo tuvieron dentro de la pieza de Red Skull. Bueno. Aquí la tienen. Nos agregan también la maceta. Que en el review me equivoqué. Es de la de Marvel Universe. Pero bueno. Nos la ponen aquí más grande. Dos manos extras para Drax. Y las manos de Drax. Súper geniales. Metalizadas. Y dos armas extras también. Yo siento que para combinarla con todos los personajes. Pero en específico con Rocket Raccoon. Nos ponen también otro molde muy diferente. Hablando un poquito de las películas. Bueno. Ya hemos. De este ya hablé bastante. Otra cosa que quería mencionar. No quería hacer combinación. De personajes que han salido dentro de la serie. Eso se los. Ya se los mencioné bastante. Por ejemplo. Como Adam Warlock. Anti Venom. La gente Venom. Perdón. Ya. Ya. Creo que ya fue mucho durante todos los videos. Quería que vieran la imagen. De los dos personas. De los dos universos. Ya que si me preguntan mucho. Cuál me gusta más. Cuál no. A mí la verdad. La verdad. Me fascinó mucho el del cómic. Ya que soy muy apegado a conseguir. A que me gusten más los personajes del cómic. Pero como la película fue muy fresca. Rompió este esquema. De Capitán América. Thor. Capitán América. Thor. Avengers. Iron Man. Por eso es que me fascinó. Se me hizo una cubetada de agua. Muy 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 fresca. Y cambió un poquito el esquema. Aparte. Que lo mejor que le pusieron. Estuvo muy equilibrado. Con la acción. Y la historia. Por eso es que también me fascinó. Los personajes del cómic. Ya se los he mencionado. Porque es en el video anterior. Porque es que me hice súper fan. Y en esta si nos agregaron menos accesorios. Pero lo bueno. Que nos ponen armas para los personajes. Y el peor dedo en la historia. Como lo comenté en el review. Fue el de Star Wars. Estuvo súper fatal. En todas las figuras. También nos agregan una cabeza. Cosa que me hubiera gustado. En Ant-Man. El de la película. Y que nos hubiera puesto una cabeza extra. Y que el casco fuera bastante fiel. A como este. Al de la película. Ya que por ahí les falló. Si quieren checar el review. Bueno. Y nos ponen aquí el orbe. Que bueno. Es un detalle extra. Bueno. No. Digo. Pero bueno. Ya con lo menos. Algo a la película. Bien. También el arma de Rocky Raccoon. Y este. El destructor de estrellas. O el de hadrones. No. Me acuerdo bien como se llama. Si estoy viendo. Pero bueno. Era para Star Wars. Así es que. Fue un detallito extra. La comparación de los dos. Con más accesorios. A menos. Es lo que estoy viendo. Que en las Vavs. Les echan menos ganas. A los packs extras. De veras. Ojalá pueda conseguir también. El del Doctor Strange. El del libro. Ojalá. Ojalá pueda. Y ahí. Fabián. Me esté echando la mano. Que vamos. Ya vemos. Pues vamos platicando. Más a futuro. También dentro de la Vavs. De Groot. De la película de Guardianes de la Galaxia. Nos agregan dos personajes más. Lo que es Nova. Y lo que es el Iron Man Matadioses. Muy buen nombre para un personaje. Me fascinaron los dos. Para poder combinarlos más. Con los personajes de los cómics. Ahorita voy a ponerlos aquí por ahí. Pero creo que ya no tiene tanto caso. En el otro lado. Bueno. Nos agrega. Bueno. No nos agrega. Más bien dicho. Con el paso del tiempo. Agregamos dos piezas más. Lo que es Drax. Drax el Destructor. Y lo que es Star Lord. En este sentido. Es prácticamente casi el mismo. Nada más con cambios de color. A diferencia. Ya como se los mencioné en el review. Y por fin pude conseguir los cuchillos. Eh pues saben. Por ahí guardados. Ahorita me puse a buscarlos. Tuve tiempo libre. Y los encontré. Si se ve. La gran diferencia. De estos cuchillos. Del pack. A este. Vean. 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 Se ve. Se ve mucho mejor. Impusieron. Muchísimo mejor. Al personaje. Dándole más carácter. A este. Al del cómic. También igual. Me gusta mucho. El de la película. Pero. 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 Pues es. Sabemos que somos. Repito. Dos universos diferentes. Ahora. Eh. Bueno. Ya para. Casi terminar. Eh. Es cuestión de que ustedes. Piensen. Cuál de las dos. En realidad. Quiere. Si un pack del cómic. Es que si me preguntan. Cuál es mejor. Por ejemplo. Cuál es mejor. El del cómic. O el de la película. Es que creo que ahí. Depende mucho de ustedes. También me preguntan mucho. Cuál es la diferencia. Por ejemplo. De un Capitán América. De la película de Avengers. O el. El Marvel Now. Pues es que. Yo cito que ahí. Depende muchísimo de ustedes. Entonces. Puedo decir yo. Que el Marvel Now. Es mi favorito. Porque tengo un poquito. De influencia. Eh. O el gusto. Más bien dicho. Hacia los cómics. Entonces. Es depende de ustedes. Si son más fans de la película. O si tienen más apego a la película. Repito. Eh. Eh. Creo que esa. Es. Su. Su respuesta. Pero. Hay veces que si hay unas mejores. Otras no tanto. Y por ejemplo. Movilidad. O características. Bueno. Y siempre si. Puse los personajes. Algunos de los que han salido. Pero más que todo. Quería que vieran. A lo. A como yo voy a disfrutar. Personajes de cómics. Basados. A. A. Para que le quede perfecto a este. Entonces dije. Bueno. Si lo voy a disfrutar yo. Pues también que lo disfruten a ustedes. Como es que se vería. De verdad. También ahorita está saliendo. Howard. Howard. O Howard. El pato. Así es que si pueden conseguir. Y ya tienen esas figuras. Consigan el de Silver Surfer. Lo voy a tratar de conseguir yo. Ya después. Ojalá le pueda hacer review. Pero para poder ponerlo también por ahí. Nada más de payas. Para tener más personajes. Ok. Al final de este video. Les dejo. Las dos listas de reproducciones. De. De. De estos. De estos personajes. Para que si quieren pasar a verlos. Y por cual se deciden. Sé que la. La buff de Groot de la película. Bueno. De los personajes de la película. Está un poquito más difícil conseguirla. Me han dicho que se ha elevado bastante el precio. Y veo que aún lo siguen consiguiendo. Así es que tienen que pensar muy bien. Y eso se los dejo de tarea. Desde ahorita. Piensen si si van a querer. O piensan. Es lo que yo pienso. Es mi forma de pensar. Por ejemplo. Digo. Chin. Estas figuras. Como que no las quiero. Pero sé que después me voy a arrepentir. Y las voy a querer. Es lo que he visto que les ha sucedido a muchos de ustedes. Tienen que estar muy muy seguros. Si si o no. Si dicen que no. La verdad. No cambien de idea. Quédense con eso. Entonces. Ahorita las películas. Nos están mostrando nuevos personajes. Y nos estamos. Como que nos. Como que decimos. Chin. Si la hubiera conseguido. Pero bueno. Todavía falta la 2 de guardianes. Así es que todavía. Creo que tienen un poquito de chance. De conseguirlas. Pregúntenle a los vendedores. En el grupo de ventas. El link como siempre. Está aquí abajo. Para que se unan. Y pregunten. Y por favor. Trátenme bien a los vendedores. Ahora sí. Como les había dicho. Con esta imagen. Me despido. Súper contento. De haberlas adquirido. Estoy un poquito tranquilo. Para decir bien. Todo lo que tenía que decir. Así es que. Muchísimas gracias. Por ver los videos. Por estar aquí conmigo. Por acompañarme. Ya casi llegamos a los mil. A los. Diez mil suscriptores. Así es que. Gracias a todos. Y recuerden. Va a estar. El concurso. O la dinámica. Para poderse ganar. El Dark Devil. Que gracias a Fabián. Que fue el que lo facilitó. Vamos a estar checando. Sales. Ahora sí. Nos estamos viendo. Bye.